Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más. Si por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometa un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. Yo no me pertenezco. Yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del pueblo de México. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O tú estás con Chávez o tú estás contra Chávez. No hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país.